Yo me niego a rendirme, yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país. Muchos están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste, Nicolás. Y lo que todavía podemos estar aquí, aquí vamos a seguir poniéndole el pecho. Hoy, yo puedo hablar desde aquí. Sí, mañana, no sé, pero así como yo, muchos. Lo que yo sí quiero reafirmar hoy y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, destacar a Nicolás Maduro del poder. 7 de agosto de 2018. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron al diputado Requesens en la residencia de sus padres, ubicada en terrazas del Club Hípico en el este de Caracas, sin una orden judicial y de forma violenta. Fue responsabilizado de estar involucrado en el atentado en contra de Nicolás Maduro. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesito. Al supuestamente haber facilitado un contacto migratorio con uno de los implicados en el hecho, se le trasladó a la sede del SEBIN en el helicoide. Uno de los detenidos por el caso, el sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Monasterios, es quien acusó a Requesens de haberle conseguido un contacto para entrar a Colombia. La detención estuvo al margen del Estado de Derecho y violó la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución, el cual establece que un diputado solo puede ser detenido en caso de cometer un delito en flagrancia y además estipula que se le debe trasladar a su residencia y no a una prisión o en la sede de un órgano de seguridad del Estado. 8 de agosto de 2018 El Tribunal Supremo de Justicia Leal a Maduro declaró la procedencia del enjuiciamiento de Requesens. Según la nota de prensa publicada por el máximo tribunal, se indicó que existen suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente por parte del diputado. En la decisión, el TSJ estableció como flagrante su detención y ordenó su custodia a los cuerpos de seguridad del Estado. Hasta tanto, la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente decidiera el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Solicito ante esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados, hacerlo con la señal de costumbre. Total y absolutamente aprobado. Ese mismo día, la ANC levantó la inmunidad a Requesens. 9 de agosto de 2018. El diputado de PJ, Julio Borges, denunció que su residencia y la de Requesens y la del concejal de municipio Cárdenas, Julio Mora, fueron allanadas por funcionarios del SEBIN sin orden judicial. Estoy iniciando este periscope exactamente cuando son las 11 y 30 de la noche y quiero informar que está entrando la policía política a mi casa. 10 de agosto de 2018. Jorge Rodríguez difundió un video de Requesens en el que se le señala que puso en contacto a uno de los supuestos organizadores del atentado contra Maduro con un agente migratorio para que facilitara su ingreso al país. Sí, el barco me dice que si lo puedo apoyar en ese proceso y manejar un carro. Yo le dije que sí y me invita para Colombia. Juan Carlos Requesens Martínez, venezolano 18757028. Hoy, jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela, Colombia, se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal. Una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración. Y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Encontraba en San Cristóbal. Nunca tuvo contacto físico con Juan Monasterio. Ese mismo día, el periodista Alberto Rodríguez difundió un segundo video de Requesens, que según dijo, fue suministrado por funcionarios del SEBIM, donde se ve al diputado confuso en ropa interior, aparentemente manchada de heces y sin pronunciar palabras. Sus familiares y la Asamblea Nacional denunciaron maltratos, pues el video filtrado busca humillar al diputado. 11 de agosto de 2018. Maduro difundió otra parte del video hecho a Requesens por el SEBIM, donde señala haber tenido contacto con Raider Alexander Russo, uno de los señalados como autor material del atentado presidencial. Para este día fue fijada la audiencia de presentación de Requesens. Su abogado, Joel García, informó que fue diferida sin que se indicaran las razones. Detalló que es usual que por algún motivo se difiera a una audiencia, pero en ese caso la juez no comunicó el motivo. Para ese entonces, el abogado indicó que no había tenido acceso al diputado ni a las actas del expediente, poniendo en evidencia que las declaraciones tomadas en el video del mismo se habían realizado sin que estuviera asistido por abogados o constatara que renunciara a ese derecho. 12 de agosto de 2018. A casi 100 horas de haber sido detenido, ese día Requesens habló por teléfono con su familia, que lo reclamaba como desaparecido. Según un comunicado de Primero Justicia, durante la llamada les comentó sobre su estado y realizó algunas solicitudes de implementos para aseo personal. 13 de agosto de 2018. Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, informó que este día se cumplió la audiencia de presentación de Juan Requesen. La misma comenzó con varias horas de retraso, por lo que fue diferida la madrugada del día siguiente. El diferimiento de las audiencias ha sido la regla en este tipo de casos, en violación de los derechos de los detenidos. Este funcionario adelantó que la Defensoría estaba llevando a cabo investigaciones para determinar si el parlamentario fue víctima de maltratos, como lo denuncian sus familiares, quienes aseguraron que el diputado estaba siendo coaccionado por los funcionarios del Sevin. 14 de agosto de 2018. La audiencia de presentación fue diferida a la una de la mañana para el mismo día a las dos de la tarde. Al término de esta primera audiencia, la Fiscalía le había imputado siete delitos a Requesens. Instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y traición a la patria. En horas de la tarde, la audiencia fue retomada. El abogado del diputado, Joel García, declaró al término de la misma, en donde se declaró la privativa de libertad y se estableció como lugar de reclusión la sede del Sevin. Además, se ordenó la confiscación de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, así como la congelación de cuentas, prohibición de enajenar y grabar. Explicó al denunciar que el patrimonio del parlamentario fue puesto a la orden de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. García relató que durante la audiencia de Requesens se declaró inocente, 15 de agosto de 2018. El abogado del diputado anunció que se apelará a la detención arbitraria de Requesens, porque no existe la fragrancia o delito permanente que se le atribuye. García además dio detalles de lo ocurrido en la audiencia de presentación, al señalar que el parlamentario declaró no recordar haber hecho el video que ha sido difundido por la administración de Nicolás Maduro, y negó que la tercera grabación que Maduro señaló se trataba de un reconocimiento médico, se tratara de un chequeo sobre su estado de salud, porque aseguró que fue un funcionario del SEVIN quien le entregó y le ordenó ponerse la ropa que tenía en ese momento. El defensor además se refiere que ambas grabaciones no fueron incluidas en la investigación, ya que la jueza no las mencionó durante la audiencia. 17 de septiembre de 2018. La defensa y familiares del parlamentario denunciaron que Requesens está siendo sometido a tortura psicológica, pues permanece incomunicado en la sede del SEVIN en el helicoide. 11 de octubre de 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar de protección en favor de Requesens. El organismo solicitó a Maduro se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, a la vida e integridad personal en el contexto de privación de libertad en la que se encuentra. 8 de noviembre de 2018. El abogado de Requesens informó que por primera vez después de 93 días de detención arbitraria le fue permitido a la defensa del diputado poder acceder a él por un lapso de 30 minutos. 3 de diciembre de 2018. El abogado del diputado indicó que después de 111 días pudo tener acceso a la acusación del parlamentario. A su vez, aseguró que no hay elementos de convicción para afirmar que es partícipe de los hechos a los que se le acusa. En reiteradas oportunidades, la audiencia preliminar del juicio contra el diputado fue suspendida. 16 de diciembre de 2019. La oficina del alto representante de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, emitió un comunicado en el que se denuncian irregularidades en el juicio de Requesens, incluyendo violación de la inmunidad parlamentaria, faltas de transparencia y de debido proceso legal. 13 de marzo de 2020. El abogado defensor del diputado Juan Requesens ante la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19 interpuso ante el juzgado que lleva a la causa una solicitud de medida cautelar sustitutiva de libertad con el fin de garantizar el derecho a la vida y el derecho a la salud del diputado. 11 de agosto de 2020. Se fija para esta fecha la continuación del juicio contra el diputado y de otros 16 coacusados. Sin embargo, se difiere la audiencia por falta de traselado de los imputados y continúan las irregularidades. 28 de agosto de 2020. El diputado Juan Requesens recibe una medida cautelar sustitutiva de casa por cárcel. Nosotros no estamos en ese sentido negociando con nadie. Simplemente esta es una medida sustitutiva de libertad. Lo más importante es que el diputado está bien. Manda saludos a todos y el agradecimiento a ustedes y a toda Venezuela y a todas las personas que siempre han estado y que se ve que lo aprecian. El diputado Requesens no debió estar ni un solo día preso en el SEBIN. El diputado Requesens, no por el simple hecho de ser inocente, sino que por gozar de esa prerrogativa, esa inmunidad, no debió estar preso nunca. En este momento es el momento que el gobierno debería por lo menos hacer caso o por lo menos acatar las recomendaciones de la comisionada Michelle Bachelet. En el SEBIN, en la DGC, en todos los centros de reclusión, sabemos que hay peligro grave de muerte para los presos políticos. En el caso de Juan Carlos Requesens, gracias a Dios lo tenemos ahorita en casa, pero sigue estando preso. Desde la decisión de casa por cárcel al diputado Juan Requesens, organismos nacionales e internacionales exigen a la administración de Nicolás Maduro se liberen a las 386 personas que continúan privadas de libertad por motivos políticos. En la Cámara de Rosmel Montes y en la asistencia de Sergio Otobar, reportó Andrea Espinosa Martínez. Para BPI TV.